¿Cómo están? ¡Buenos días! La luna continúa en el signo de Sagitario a los 24 grados, ya 13 minutos del signo de Sagitario. Seguimos con esta luna expansiva. Bueno, hoy hay un lindo trígono que se genera, un lindo trígono de agua que se genera en este momento. Entonces, bueno, como que estar un poco más, de repente, un poco más atentos a nuestras emociones. Es un poco lo que les decía ayer, no podemos desperdiciar ningún momento de este periodo o de esta ventana que hay desde mayo a octubre, que es bastante, que es mucho, diría yo, como para buscar un objetivo, para saber cuál es el objetivo que estoy buscando. Creo que eso es fundamental. La preparación del libro, como les decía, trabajan todos, pero con la parte astrológica, en realidad, la debatimos con Natalia, que a pesar de que, bueno, que nos formamos de alguna manera juntas, o sea, yo un poquito antes que ella, tenemos algunos puntos de vista diferentes, en algunos casos o en algunos momentos, ¿no? Entonces, bueno, cuando se empieza a debatir, empieza lo riquísimo de la astrología, ¿no? Porque es bien, la astrología es un arte y es maravilloso eso, que uno empieza a debatir. Y bueno, pero en algo que estamos como que totalmente, totalmente, 100% de acuerdo, es que en este periodo tenemos que tener un objetivo, tenemos que tener como una planificación, porque la ruta se va a como a entreverar después, ¿no? Es como que de octubre a diciembre la ruta, yo explicaba que es como que estuviéramos en una ruta donde hay mucha niebla. Salimos con día soleado y atravesamos un banco de niebla y no tenemos ninguna referencia. Entonces, si yo más o menos estoy rumbeado antes, difícilmente me pierda. Ahora, si mientras que tenía que estar atento, estaba distraído y me agarra el banco de niebla, puedo terminar en cualquier pozo. Y eso es lo que tenemos que entender. Es como el desafío de estos meses es ese. Por eso cada tanto les voy a como a tirar así como, como lianas, como mensajes para que realmente digan, bueno, ¿estoy yendo a algún lado o no? ¿Estoy realmente, estoy tan distraído o estoy atento? O ya me puse un objetivo o todavía no. ¿En qué ando? ¿En qué estoy? Eso creo que es la parte fundamental que tenemos en este año para prepararnos para el 23, sobre todo para el 23 y el 24, ¿no? Estamos en años muy importantes. Bueno, empecemos con Aries, entonces. ¿Qué sigue siendo esta una luna expansiva? Y para mí esta es una muy buena luna con la que te llevas bien, en realidad. Tu carta es la reina de espadas. Y la reina de espadas es una actitud frente a la vida. Es como, bueno, si puede representar mujeres de Géminis, Libra o Acuario. O también pueden ser hombres con una actitud pasiva frente a determinadas cosas. Pero también es eso, es lo que te está diciendo la reina de espadas, decirme, ah, no podemos perder tiempo. O sea, hay que ir. Si yo me pongo muy sensible, seguramente pierda en la sensibilidad. No logre mi objetivo. Pierda en la sensibilidad. Y no queremos perder la sensibilidad. Al contrario, queremos como ponernos objetivos claros y queremos ir hacia ahí. O sea que creo que esta reina de espadas te da la claridad mental para decir, bueno, estoy triste, sí, estoy triste. Pero ahora no puedo parar. Es así simple, ¿no? Tauro, transformación. Seguís transformando. Sos la estrella del próximo año. O sea que yo creo que tenés que empezar a dejar todo aquello que no te sirve. Y estas lunas que te sirven para dejar aquello que no te sirve, aprovecharlas, ¿no? O sea, cada vez que aparezca una luna que yo te diga la palabra transformación, me diga, tacho, esto que me parece que no aporta en mi vida lo tengo que tratar de abandonar o tratar de dejar. Sea un vínculo, sea, no sé, una adicción, un trabajo, algo que yo veo que no aporta, lo voy a dejar. Porque si no después solo va a caer. Tu carta es el rey de oros, gran estabilidad, una carta que se lleva muy bien contigo y que realmente lo que te está hablando es de seguridad, de estabilidad, de concreción, de logros. Es como una cosa muy firme, muy estable. Me encanta pensarte de esa manera porque de los doce signos, o sea, cada signo representa en lo global algo, ¿no? Y Tauro representa nuestra materia y lo que se materializa de nuestros sueños. Más allá que los individuos de Tauro lo viven día a día, es eso. Es como decir, Tauro está agarrando una fuerza impresionante, por eso estamos viendo las realidades que estamos viendo. La responsabilidad es de Tauro, ¿no? O los planetas que están en Tauro, o la combinación. Entonces, bueno, este rey de oros te da seguridad. Géminis, la luna sigue enfrente, Mercurio ya entró a tu signo, el sentimiento o los pensamientos ya están un poco más libres. Creo que tenés que tener una charla con tu pareja que sea importante. Y tu carta es el 10 de bastos, y el 10 de bastos está hablando de poder acomodar el trabajo, poder acomodar mis tareas. Entonces, ese día que nos levantamos y está todo tirado, decís, ¿por dónde empiezo? Bueno, por el principio. Es como por ahí la cosa, ¿no? Es como, ¿por dónde empezás? Bueno, vamos a... De repente no puedo con todo hoy. Porque no podés pretender poder con todo, ¿no? Porque aquellos que ya cumplieron años, pero hay algunos que todavía no cumplieron años. Entonces, hay algunos que todavía la energía no los está colaborando para nada. Mercurio estuvo en Tauro hasta ahora, hasta ayer. O sea, que es como, tipo, no, no se las hizo fácil la cuestión. Y creo que hay que como que tratar de fluir. Vamos entonces ahora con cáncer. Este es el momento de la responsabilidad del trabajo. Algún problema de salud también te podés ir molestando. Y la carta es la carta de la muerte. Si no me equivoco, ayer te salió la misma. No me equivoco, estoy casi segura que te salió la misma. Está hablando de que hay algo que hay que transformar. O sea, hay algo que te limita, que te somete. Y bueno, la carta de la muerte es tipo, chau, esto no va más, ¿no? Entonces también es con aquellas cosas en las que nosotros limitamos, autolimitamos, ¿no? Porque yo creo en esto. O sea, yo creo que el cielo propone y el hombre dispone, ¿no? Lo creo de verdad. Creo que las energías actuantes están ahí. Y nosotros o nos subimos al carro o perdemos el tiempo. Entonces creo que hay algo en tu vida que te está diciendo, bueno, presta atención. Porque van dos veces la misma carta. Y bueno, hay que prestar atención, ¿no? La carta de la muerte es, esto se cambia rotundamente. Tal vez diste muchas oportunidades y no tenés que darlas más. Hay que rever qué es lo que tiene que cambiar. Vamos con Leo. Lo creativo y lo romántico te acompaña. Y como te dije ayer, algún romance puede andar por ahí. Y tu carta es el 6 de bastos, que me encanta. Porque el 6 de bastos te está diciendo éxito, logros, brillo. Se te ve muy bien. Es un gran momento. Podés estar súper feliz con todo lo que pasa a tu alrededor. O sea que hay varias cosas que te pueden llegar a hacer sentir súper, súper bien y tomarlas de esa manera. Vamos con Virgo. Este es el momento de limpiar la casa. Como, con lo que sea, con lo que tengas. Desde abro las ventanas cuando hay viento, las abro todas. Está muy mal esos lugares donde por tenerlos calentitos los vamos todos cerrados. No. Las casas hay que ventilarlas. Es como cuando en el 20 estábamos atravesando la situación tan compleja que atravesamos en el año 20. Lo que nos recomendaban los profesionales de la salud era ventilar las casas. Y yo me acordaba muchísimo de mi abuela que decía, bueno, hay que ventilarlas a las casas, sacar las sábanas, sacar todo, todo, ponerlo al sol, ventilarlo. No era esos días donde, bueno, es eso. Tenemos que seguir por lo mismo. No podemos deshacer lo aprendido. Tenemos como que volver a conectar con lo mismo. A nivel energético estamos atravesando una situación que no está nada fácil y tenemos que estar atentos a la limpieza, que limpio, que está limpio, y también a la limpieza energética. Y el invierno tiene una cosa que la gente dice, cerra, cerra todo, decir, no, también abrí, abrigate, ponete un buzo, un saquito más, en lugar de tener todo el día la estufa prendida. O sea, como un poco hay que conectar con eso. Tu carta es el mago, y el mago está diciendo que vos podés realmente acomodar lo que quieras, ¿no? Es como, bueno, podés visualizar y acomodar lo que necesites y lo que quieras, y eso te va a hacer muy bien. Ten las herramientas para hacer lo que necesites. Y en el libro de los 22 escalones, el mago es el capítulo 2, es el que entiende lo que tiene a su servicio, ¿no? El que lo capta, el que lo entiende. ¿Querés tener todos los días en tu celular lo que dice el cielo para vos? ¿Dónde están los astros? ¿Cómo lo podés usar? Envía tu signo al 5004. Y yo te mando el mensaje del día, pero además el color que tenés que usar. Ahora vamos con Libra, está el día de la comunicación, es un buen momento para comunicar. Y tu carta es el 9 de copas, hay algo para celebrar. Me imagino, como te imagino sonriendo así como diciendo, es como yo quería, pero todavía no lo puedo contar. Y hay una cosa de esas, ¿no? En este momento, estábamos atravesando esa situación, es decir, qué suerte, pero no lo podía contar todavía. Entonces, hay algo que te pone muy feliz, pero que todavía no se puede contar. Vamos con Scorpio. Es el momento de conectar con los recursos, con lo económico. Y tu carta es el 5 de copas. Puede ser que exista como una sensación de pérdida en el nivel económico, ¿no? Una sensación de emoción, no sé, puede ser algún problema en el trabajo, que te dé miedo. Algo que tiene que ver con un sentimiento de pérdida a nivel económico. Hoy es un día para la economía. Planteate recursos, plantealos así, pensalos, visualizalos. Sagitario, todavía la luna te está visitando y eso te permite y te habilita a comenzar tu mes lunar. El camino de la luna, sabes que te explico todo cómo lo haces. Y tu carta es la maravillosa sota de espadas, que es el renacer. Renaces como el ave fénix, te pones de pie nuevamente. Y también todavía, claro, hay algunas cosas de confusión todavía. Pero ya, por lo menos, viendo las cosas con mayor claridad. Capricornio, hasta dentro de un ratito no tomes decisiones que sean importantes. Es cuídate, permanece como, no sé si en silencio, pero sí por lo menos como muy atento de lo que decís. Es como tipo, voy a hablar, lo que voy a decir va a aportar o no va a aportar nada. Si no aporta nada, mejor me callo. La carta que te corresponde el día de hoy es el 6 de copas. Y el 6 de copas habla de nostalgias del pasado. Y es probable que estés así, pero yo no voy a decirle a nadie. No sé, yo no me expondría a decirte extraño hoy. Aunque estés así, no. Esperá, la nochecita o mañana. Hoy todavía no le digo a nadie que te estoy extrañando. Mejor me quedo tranqui. Vamos con Acuario, momento donde la locura y el cambio y la renovación te llaman. Y así es. Y tu carta, qué lindo carta, la estrella el día de hoy con esta alunación me gusta para vos hoy. Me gusta porque hay un sentimiento de libertad y una sensación de liberación que te acompaña, que te estimula a conectar con la espiritualidad desde un lugar como muy libre. Cada uno de nosotros conectando. Me parece súper importante eso. El poder conectar con algo, no importa con qué. Pero hay que, hay que, un ejemplo que decía al principio, buscar mojones para saber a dónde vamos. Porque en los momentos de las tinieblas fuertes vamos a estar perdidos. Y vos parece que hubieras encajado con una, hiciste conexión wifi por encima de la niebla. Me parece súper genial. Vamos entonces ahora con Pisces. Este es el momento de los logros. Estás así como genial. O sea, todo lo que pasa a tu alrededor está súper. Y tu carta es la sota de oros. Aparece alguien que materializa o da un dinero o te propone algo que se concreta. La sota de oros es concreción. La lunación es logros. Estás en el muy, 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 muy buen momento. Entonces, aprovechalo y aprovechalo al máximo el día de hoy. Lo que queda de esta luna en Sagitario tiene que ser aprovechado. 094-027-992 es nuestro teléfono. Los libros, las consultas con Natalia, súper importantes. Las cartas natales. Y también tenés el taller Gitanas presencial que es el 30 de julio. No te lo podés perder. Es el taller presencial de este año que hace tanto que no los tenemos. O sea que va a ser como, va a ser realmente un disfrute. Nos vemos en la tarde. Que pases muy bien.